Yo siempre les digo, solamente grabo videos que me nacen del corazón, ¿ok? Yo no puedo grabar un video que no me nace, que no le siento ese pálpito, ese feeling, ¿no? Esa caricia, ese toque, esa nostalgia, ese recuerdo. Tiene que haber algo que a mí me llame, que me motive, que me motive. Tiene que ser un deseo impertérrito, una cosa así fuerte, 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 para que yo decida, digo, vamos a hacer esto porque lo siento de corazón. Me anduve tratando de comunicar con Gianluca Lapadula hace más o menos año y medio. Le escribía en italiano, que lo traducía desde el Google Translate. Yo no hablo italiano. Este, anduve por Italia alguna vez, este, estuve en casa de un gran amigo, su padre era el hijo del embajador peruano en Italia. Tito Valdivia. Estuvimos en Milán, un viaje alucinante. Este, y aprendí un poquito de italiano. Uno, tuve, tres, cuatro, cinco, seis, sete, otto, nove, diecchi. Aprendí un poquito. Pero le escribía por Google Translate. Y nunca me respondió, obviamente, nunca me respondió. Y hacía un poco el repunte hacia la Federación Peruana de Fútbol, hacia la Vigena. Nunca encontré el, 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 este, el handle, el Twitter handle de Gareca. Cosa curiosa, me parece que no tiene. Y un poco como que me fui desalentando. Uno se va, este muchacho, este muchacho es italiano, ¿ok? Arreglemos la casa. Este muchacho es italiano. Es italiano. La madre es peruana, ciertamente. Lo cual lo califica para una naturalización inmediata. No, no tiene que pasar por el proceso de un sujeto que nada tiene que ver con el Perú. Y que simplemente desea ser peruano, ¿ok? Entonces tiene que pasar por todo un proceso de naturalización. No es el caso de la padula. La padula es peruano. Por herencia inmediata. Inmediata, la madre. La madre. De modo que es un trámite que no conozco, este, los estatutos de inmigraciones Perú. Pero yo no pienso que dure más de, 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 de tres semanas, un mes, dos, dos meses. No creo que dure más. Lo dudo, sinceramente. Lo dudo. Tampoco se puede hacer al plumazo, ojo, ¿eh? Hay que cuidarse con el tema del plumazo. Recordemos lo que pasó aquel, aquel día en que jugaba, este, Bolivia-Perú en La Paz. Y Bolivia perdería los tres puntos. Que ahora vienen a colación, curiosamente. Y los ganaría Perú. Y eso permitiría que Perú llegara a Rusia 18. Cosa curiosa. Podemos recordar muchos goles. El gol de Lorejita en Santiago. O el gol de Paolo Hurtado en Quito. O el gol de Cristian, de Cristian Ramos en Paraguay. Son goles memorables. El gol de Ruiz Díaz, Dios mío. El gol de Ruiz Díaz. El gol de Ruiz Díaz a Venezuela. En el minuto 47, por Dios. 47, 48. Goles memorables que nos llevaron a Rusia 18. Pero lo que nos llevó a Rusia 18 fueron esos tres puntos. Rescatados en La Paz y los cinco goles a favor de Perú. Cinco goles. Tres a favor y dos en contra. Que sumaron cinco a favor de Perú. Esa fue la razón por la que Perú llegó a Rusia 18. Le duela a quien le duela. Es la verdad. Y muchos decían, entre ellos yo, que ya eso no iba a suceder. Bueno, tengo noticias. Está sucediendo. Noticias que ustedes ya conocen, obviamente. Está sucediendo. La Padula parece que se incorporaría a la Selección Nacional de Fútbol del Perú. A la Viena, tal parece habría tomado la decisión de ser parte de este proceso Qatar 2022. Ahora bien, ¿qué cosa implica ser parte de este proceso Qatar 2022? Para la Padula es un gran negocio. Y está bien, está bien, está bien, está bien. Para nosotros, para el peruano están los sueños, ahí, 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 ahí. Colocados sobre el tapete. Los sueños que tenemos de llegar a Qatar 2022. Pero para la Padula es un gran negocio. Este muchacho tiene 30 años, ¿ok? No es un muchachito de 23, 24 años, 25 años, por ahí. Tiene 30 años. En enero cumple 31. La Padula ha pasado por 150.000 clubs, ¿ok? 150.000 clubs. Irrumpe, realmente irrumpe, realmente irrumpe en la segunda división con el Pescara en el 2016. La rompe, la Padula la rompe. Ya la venía rompiendo, ojo, ¿eh? Ya la venía rompiendo la Padula. La Padula la rompía desde chiquito, ojo, ¿eh? Pero, la descoce totalmente, totalmente en la Liga, en la Liga B, que sería la segunda división del calcio italiano, el 2016 en el Pescara, ¿ok? La rompe, la rompe, la rompe, la rompe. Tanto así que el club es promovido a primera división. El Milan pone los ojos en la Padula, y la Padula termina fichando por el Milan. Hay una operación ahí entre 9 y 13 millones de euros, ¿ok? Lo cual es una suma dilatada para el mercado peruano, obviamente. Mucho dinero para el mercado peruano. Es normal en el mercado uruguayo, argentino, brasileño. Pero no en el mercado peruano, ¿ok? Ahora, la Padula llegaría incluso a jugar por la selección italiana, gracias a Dios, ningún partido oficial. Anotaría un hat-trick entre San Marino, una selección muy débil de Europa, ciertamente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este es un proceso de negociación, ¿ok? Negociación. Acá lo que estamos haciendo es negociar con la Padula. La Padula, tú nos necesitas a nosotros y nosotros te necesitamos a ti. ¿Qué es lo que aporta la Padula? La Padula es un jugador muy fuerte, muy fuerte. Es un 9, es un 9 de raza. Este es un 9 de raza, ojo, eh. Este es un 9 de raza. Este es un verdadero 9. Este no jode, ojo, eh. Este no jode. Este es un verdadero, verdadero, verdadero 9. Esta 9, no lo quiero comparar con nuestro Guerrero, porque Guerrero es un monstruo, está en otro nivel, obviamente. Pero es un 9 que está, ahí le pisa los talones a Guerrero. No es Guerrero, obviamente. Son estilos diferentes. Pero es un 9 que puede superar las expectativas de Ruiz Díaz, al que yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento a Ruiz Díaz. Mucho agradecimiento por ese golazo a Venezuela. La Padula, ese 2-2, que es una cosa milagrosa, pero una cosa increíble. La gente se olvida, la gente se olvida. La Padula aporta, además, mucho carácter, mucho temperamento. La Padula no es un jugador malcito. Perdón. No es un jugador malcito, ¿ok? Es un jugador que le va a dar carácter, le va a dar personalidad a la delantera peruana, que la necesita, la necesita. Tenemos buenos jugadores arriba, pero no son jugadores de temperamento. Es importante tener un jugador con un carácter fuerte arriba. Generalmente, los jugadores de carácter fuerte están abajo. Pero en este caso, se necesita uno de carácter fuerte arriba. La Padula tiene un zapatazo monstruoso. Un zapatazo monstruoso. Tiene pelota parada. Curiosamente, no es cortito. La Padula está en el 1-7-8, 1-7-9, 1-80 fácil. No es un jugador cortito. Parece cortito, pero no es cortito. No es cortito. Tiene peso. Tiene peso. Es importante. Sobre todo cuando jugamos con selecciones más robustas. ¿Ok? Es importante. Y curiosamente, un factor interesante, que lo había remarcado Gareca, se parece a nosotros, lo cual es importante. Se parece a nosotros, lo cual es importante. Es muy importante. ¿Ok? Para que se logre mimetizar con el grupo, es importante que la Padula, al incorporarse a la Videna, viva un clima de buena camaradería. Que inmediatamente los jugadores lo acojan, que sientan que eventualmente puede llegar a ser un líder arriba. Nosotros ya tenemos líderes abajo, aquí en medio campo, pero necesitamos un buen líder arriba. Que es Guerrero, por naturaleza, pero que está lesionado, lamentablemente. Y ya arrastra 36 para 37. Pero Guerrero, Guerrero puede jugar hasta los 43 años. Acuérdense de mí. 41, 42. Fácil, fácil. El biotipo, el fenotipo de Guerrero es una cosa monstruosa. Tenemos Guerrero para rato. No hay que preocuparse. Sin embargo, eso es lo que aporta la Padula. Tiene mucho gol, mucho gol. La Padula tiene gol, tiene gol de verdad. Ahora bien, este milagro, este milagro que estaría aconteciendo en la selección nacional de fútbol, llega justo para la tercera jornada. Y esto va avanzando, faltan 16. La Padula tendría ya que estar en la selección para la quinta fecha. Si es posible antes, no creo, lo dudo, lo dudo. No creo que fuera oportuno, si lograra la nacionalidad, el pasaporte peruano, antes del Chile-Perú. No creo que fuera oportuno. Gareca además no lo colocaría, lo dudo mucho, no creo. Necesita afiatarse con la selección. Sería muy inoportuno, ¿ok? Colocarlo en el Chile-Perú, no creo. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué es lo que sucede? Perú, TBR, Perú enfrenta, para mí, disculpe la redundancia, Perú enfrenta dos frentes. Dos frentes en los que tiene que resolver y decide su clasificación a Qatar 2022. El primer frente es Ecuador, Bolivia y Chile. Perú tiene, tiene, tiene que sumar puntaje de estos 18 puntos en juego. Ecuador, Bolivia y Chile. Es imperativo que Perú rescate puntaje de estos seis partidos. Y después el segundo frente que enfrenta Perú. El Colombia-Perú, Perú-Colombia. Son dos frentes muy bien definidos precisamente en su misma región. Cosa curiosa, dentro de Sudamérica. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Con Colombia lo que enfrenta Perú es un enfrentamiento de volumen de fútbol. Se juega el volumen de fútbol. Con Colombia no tiene que pasar lo que pasó en las eliminatorias pasadas, que perdimos los seis puntos. Menos con Chile, que también perdimos, con quien también perdimos los seis puntos. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. A Ecuador le sacamos los seis. Y en realidad con Bolivia, con Bolivia empatamos. Sacamos tres de local y perdimos tres de visita. Pero la FIFA nos regaló tres puntos. Algunos dirán que con justicia. Otros dirán, vamos Miguel, eso no fue justo. Por mesa, por escritorio no se gana. Anyway. Ya está, ya pasó. Fuimos a Rusia, somos felices. Ahora queremos ir a Qatar-22. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una negociación. Ya expuse lo que ofrece la Padula. La Padula ofrece mucho gol. Y mete un poquito de miedo. Es importante pararse frente a Uruguay, pararse frente a la Argentina, con jugadores de nivel. Con gente que tú sabes que te puede pintar la cara en cualquier momento. Es importante. La Padula tiene eso. Qué es lo que recoge, qué es lo que suma la Padula, ok, para sí mismo y para su familia, que además es italiana. Su misma familia es italiana. Su mujer es italiana, sus hijos son italianos. Su idioma es el italiano, su comida es la italiana, por más que diga que conoce de comida peruana, su comida es la italiana. Sus chistes son italianos. Todo es en italiano. Sus sueños son italianos. Su sueño era jugar por la zurra. La Padula lo que está haciendo es un grandísimo negocio, ok. Esto le permite a la Padula, a los 30 años, darle un buzz muy fuerte a su carrera. La Padula la está contemplando más o menos hasta los 37, 38 años. Estamos hablando de 8 años más de fútbol profesional. La Padula considera que ser parte de una selección que acaba de participar en un mundial es interesante. La Padula no tiene ningún tipo de interés en jugar contra Ecuador o contra Bolivia o contra Venezuela. Le interesa muy poco. Lo que la Padula quiere es estar frente a Neymar, estar frente a Messi, estar frente a Suárez, ok. Eso es lo que la Padula busca. La Padula busca un Perú Argentina, un Perú Brasil, un Perú Uruguay. Eso es lo que la Padula busca. La Padula quiere estar ahí en la palestra. Quiere ser visto, quiere exponerse, quiere ser mostrado a lo grande. Perú le puede dar esa oportunidad. Perú lo puede colocar en el Parque de los Príncipes frente a Francia. La Padula quiere estar ahí, en una selección nacional de fútbol. Eso es lo que la Padula busca. La Padula sabe perfectamente que esta incorporación en la selección peruana lo coloca en otro nivel. ¿Por qué? Porque la Zurra ya no le iba a dar esa oportunidad. Ya no le iba a dar esa oportunidad. Ya les dije, la carrera de la Padula ha sido de altas y bajas. Ha estado aquí, ha estado allá, ha subido, ha bajado. Es decir, la carrera de la Padula es un mercado de pulgas, es la verdad, ok. Es un verdadero mercado de pulgas. Estuvo en el Génova, pasó a Leche, ahora está en el Benevento. Venía del Pescara, pasó por el Milan. Es un laberinto, es un laberinto. Anyway, ¿a quién le importa? Lo que nos importa es lo que aporta la Padula. En los mensajes que le envié hace más o menos año y medio, nueve meses, seis meses, recientemente le envié uno, se los voy a colocar ahí en la descripción del video, en italiano, lo traduje. Le pedía que apele al que no lo hiciera por él, que lo hiciera por la madre, que es peruana. No, parece que finalmente reflexionó. Dudo que mis tuits hayan tenido algún impacto, yo lo dudo, sinceramente. Pero bueno, parece que habría tomado la decisión de jugar por Perú, lo cual es muy interesante. Lo cual es muy interesante. Ahora bien, ¿qué se espera de la Padula? Se esperan cinco, seis, siete goles. Si la Padula se incorpora, lo mínimo que hay que exigirle son cinco, seis o siete goles. La Padula tiene gol. Tiene gol y el gol de la Padula es un gol pesado. ¿Ok? Es un gol pesado, es un gol fuerte. Es un gol voluminoso, virulento. ¿Ok? No es cualquier gol. La Padula tiene gol. Y tiene mucho gol. Hay que agradecerle a Dios. Y no tiene que pedir perdón. Gareca le tocó la puerta hace cuatro años. No hay que pedir perdón, loco. El muchacho es italiano. El muchacho es italiano. No tiene que pedirle perdón a nadie. Ni disculparse. No, no le exijamos mucho. Todo lo que hay que exigirle a la Padula es que cuando se ponga la camiseta de la Vivena, le dé con todo. Es muy profesional. Eso es importante. Tiene mucho temperamento. Es muy profesional. No creo, no creo que la camiseta le pese. Lo dudo, sinceramente. Yo pienso que la alianza con Gareca va a ser estupenda. Estoy totalmente convencido que va a ser estupenda. Pienso que Gareca lo va a saber colocar ahí. En la posición exacta donde le va a sacar el jugo a la Padula. Es una muy buena sumatoria. Muy buena. Pero muy buena. Muy buena. Creo que es el gran milagro que esperaba Perú. Creo que este es el gran milagro que esperaba Perú. ¿Por qué? Porque si la Padula suma seis, cinco, seis, siete goles, estamos hablando de mucho puntaje acumulado. En la medida de que Perú rescatara victorias en esos partidos. Ya les digo, son tres partidos. Por un frente y un partido por el otro frente. Con los otros equipos resolvemos. Con Paraguay, con Uruguay, con la Argentina, con el mismo Brasil. Hay formas de resolver. Pero con estos cuatro equipos. Ecuador, Bolivia, Chile de un lado y Colombia del otro. Es ahí donde se define la clasificación de Perú. Ahí está. Ahí está. Puesta. La incertidumbre. O la incertidumbre de si Perú clasifica a no. O no. Son 24 puntos en juego. 18 de un lado y 6 del otro lado. 24 puntos en juego. De esos 24, Perú tendría que hacer... Para clasificar. Por encima de 12. Con toda seguridad, por encima de 12. Si fueran unos 13, 14, 15 sería ideal. Con 15 puntos de esos 24, Perú clasifica a Qatar 22. Y ahí tiene que estar el sello de la padula. 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 Y si se reincorpora, si se reincorpora Paolo... Ya verá a Gareca cómo... Cómo le da esa funcionalidad de arriba. Gareca sabe lo que hace. Gareca la tiene clara. Es una muy buena sumatoria. Muy buena. Muy bienvenida. Vamos a ver. Esperemos que se dé realmente, ¿no? Si se da... En buena hora, loco. En buena hora. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Chargar eso con otro video. Gracias, Gianluca. Gracias, loco. Gracias, gracias. Te va a encantar la bicolor. Gracias, amigo. Adiós, chau, chau.